¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Squadbusters. Vamos al jueguito. Simplemente comentaros antes de empezar a jugar, o bueno, a poder ir empezando a jugar. Este fin de semana no estoy, os estoy dejando vídeos grabados para que tengáis contenido. Si hay alguna actualización, pues lo siento. Y nada, si hay algún modo de juego o algo, entre hoy y mañana que voy dejando vídeos hechos para el fin de semana, que no estaré. Ahora viene el veranito, viene mucho movimiento, muchas cosas. Pues eso, igual que me pasará la semana siguiente, que me voy a ir al Pokémon Go Fest con mi querido hijo. Vamos allí a cazar a Pokémoncitos, a Necrozma y demás. Y nada, os dejaré, intentaré dejar vídeos hechos. Y luego tengo ahí un par de semanas que estoy solo con los niños y no sé si podré hacer contenido diario, igual que en verano. Me intentaré llevar las cosas para poder grabar, pero no prometo nada. Así que nada, procedamos a jugar. Veo que tenemos a Mavis y no está ni Greg ni el Mercader. Así que vamos a farmear solo con Mavis, comprando tiquecitos, aunque sé que dentro de un par de minutos... Estas enfurecidas, igual Mavis no es la mejor opción. Pero bueno, vamos a empezar con ella. Nos la vamos a jugar y a farmear esto y ya full agresivo. Hay que ir, porque si no, nos comen. Vamos con esto, con Colt. Mierda, no es bueno el daño que me hagan. Ya no tengo cofrecito aquí, necesito salir a por él antes de que nos lo cojan. Corazoncito, que me viene muy bien. Vamos a coger a Selly y nos ponemos aquí este que no nos golpea. Igual es bueno farmear aquí antes de que las estas se extiendan. Vale, perfecto. Vamos a coger el cofre antes de que lo coja otro. Vamos a coger otra Selly. Y mientras matamos a este, Mavis hace de las suyas. Vamos a coger a Selly. Vamos. A ver, es mala suerte, porque en el centro no hay Mavis. Ya quedamos solo nueve. Creo que es el modo de juego en el que... Más fácil es quedarse uno solo. Pero claro, nunca se me da bien, la verdad. Nunca escojo bien las tropas. Siempre tengo aquí mala suerte. Vale, vamos a ir a por esos reclutas que han caído del cielo. Bueno, reclutas, no sé cómo se llaman. Tengo 70. Tengo que ir a coger cofres, pero de lo lindo. Vamos a empezar a coger bárbaros. Tengo aquí otro cofrecito. Otro colt. Vale, seguimos. Eh, salto aquí. No me da tiempo a coger esa zanahoria. Voy a priorizar a Dynamite por el daño en área. Ah, qué pena. Bueno, al menos farmeo esto. Y tengo un cofre aquí que me voy a llevar al médico. Y otro cofrecito aquí que me voy a llevar a Shelly. Vamos a coger estas gemas, estos corazones. Vamos segundos. No parece que vayamos mal. Ya necesitamos bastantes monedas para aumentar nuestra squad. Así que... No vamos a jugárnosla mucho, pero tampoco nos vamos a quedar aquí parados. Vale, perfecto. Y este también nos va a dar bastante. Este está tocado. Le tocamos nosotros. Cuartos... Que se... Uff... No, 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 no. Eh... Tenemos que aquí... Nos está matando. Nos está matando. Mala elección enfrentarme a un mega. Eh... Nos libramos aquí. Vamos a coger el bárbaro. Y dámelo a mí. Dámelo a mí. No. La bruja. Tenía que ser la bruja por los esqueletos. Cuartos. Al menos quinto. Vamos a quedarnos aquí un poco aislados. No tengo curación. No tengo gemas. Golpeamos. Pasamos desapercibidos. No pasamos desapercibidos. Nos están cerrando. Vamos a ser los... Los últimos en morir. No, somos los sextos. Nah, qué rabia, tío. ¿Podéis hacerle daño a alguien? Por favor. Nah, sextos, tío. Perdemos la rachita de diez. Nueve o diez que tenía. Siempre me pasa igual. Escojo fatal los movimientos. Escojo mal... ¿Para qué me enfrento a una mega, tío? Y aún más sabiendo Selly, que para mí es la mejor. Es que... No lo he pensado, tío. No lo he pensado. Ah, qué rabia, macho. Bueno, cosas que pasan. Vamos a... Por la siguiente partida. Hay que reponerse. Buena suerte, tío. Siempre se tienen que quedar seis y tengo que ser yo el sexto. Comenzamos con la mega. ¿Cuál nos tocará? La peor. La mejor. En la peor. Para mí, la peor. Doscientos... De... Doscientos cincuenta de ataque. Me parece vergonzoso, tío. Sabiendo que Selly, creo que es... Tiene... Tiene más del doble. Verses que ahora... Bueno, vamos a ir a por un cofre. Antes de nada. Vamos a coger... Bueno, tenía que haber cogido quizá al... Al oso de Anita... Y Anita. Vamos a coger esto. Necesito ya el médico. Tener el médico es fundamental con este primo. Ya que no hace daño. Vamos a coger a... A esta. Se entretiene con los esqueletos. Nos estamos curando. Por eso no me muevo. Nos da bastantes gemas. Bastante oro. Y tenemos ya para conseguir... Y... Cositas. Vale. Igual Selly tenía que haber sido primero. Antes que este. Vamos aquí. Otro matón. Ya tenemos aquí otro. Vamos a coger a Selly. Salen dos segundos. Vamos para aquí. Vamos con Selly. Ya tenemos... Para que se proteja... Con el... Tigre. Y quiero otro cofre. Nos vamos a llevar... A Selly. Ahora sí que no quiero... Sorpresitas. De daños tontos. Vale. Bien cogido esto. Y otra Selly. Vamos a por el Mega Caballero. El Mega Knight. Tenemos dos Megas Knight. Perfecto. Nos vienen los Guardias también. Si nos vienen... Pues nos viene genial. La verdad. Estamos bastante bien de orito. Vamos a coger otro cofre más. Vamos a... Este de aquí. Y... Dynamite. Ya hay que priorizar... Sí o sí. Estamos ya al final de todo de la partida. El daño. Y si es daño en área... Como tiene este... Pues mejor. Nos ha golpeado él. Vamos a farmear todo esto. Nos pueden hacer el Sandwich. Pasan de nosotros. Nos viene genial. Seguimos segundos. Vamos a coger el Mago. Este... Está más muerto que Mortini. ¿Verdad? Eh. Cogemos nosotros la llave. Y... Nos llevamos esto. Ya que tenemos al... Al Mago. No. Lo he hecho mal. Es cojito fatal. Joder. Justo me... Me han quitado. A ver. Tío. Tío. ¿Cuándo me hace esto? El iPad. Eh... Esto. No me quites el... Este. Necesito farmear. Gemitas. Gemitas. Gemas. No. No. Estamos siete. No tengo que quedar fuera. No. Amigos. No. Me lo puedo creer. Qué mala suerte, macho. Nada. A tomar vientos. No me han matado de milagro. Otro sexto puesto. Es que, tío. ¿Por qué me tiene que tocar el maldito primo? No me puedo tocar la Selly. Jorobar. Epic. Epic. Pero no nos da nada bueno. Bueno. La reina arquera es buena. Pero... Que no me da nada nuevo. Vamos a decirlo así. ¿Vale? Ah. Qué rabia me ha dado esta partida, tío. Dos dinámicos con... Esto. Pues... Colt. O el matón. Es lo... Lo que más me gusta. Pues... Nicole ni el matón. Pues... Estos. Para correr. Vamos a farmear rápido. Con esto. Y cogemos... Y cogemos... Pues bárbaros. Que nos protegen un poquito. Y... Venga, vamos a llevarnos a Gregg para farmear fuera de los duendecillos estos. Vale. Veinticinco. 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 Ya tenemos. Pues vamos a llevarnos el mercader, tío. No me dan para repetir ninguna. A ver. Que aquí también te digo. Os lo he dicho ya en otro vídeo. Lo mejor es no repetir tropas. Lo mejor es no repetir tropas. Porque... Porque... Por cada uno que golpee... Va soltando monedita o... O gema. Así que... Vamos a fusionar los bárbaros. Vamos a tirar esto. Esto baja en un pincho. No tengo. Necesito un sitio de tránsito de... Los duendes. Nos caen. Aquí más. Me sorprende el rango del cañón siempre, tío. Vamos con el mago. Mierda. Me tienen que matar a mí. Cómo no. Porque soy un notas. Y aquí me han matado a un Greg, ¿no? Arbolitos aquí tampoco hay. Ya están formeados. Vamos a coger... Este arbolito. Y... Vamos a fusionar a... Al mercader. Que nos vaya dando gemitas. Y sigamos en el primer puesto. Y... Tengo aquí un rayo. A ver, este árbol tiene que ser mío. Este árbol, este árbol... Bien. Perfecto. Necesito... Otro cofre. Vamos a por el cofre. Mierda. No he cogido ni una de esas. Seguimos primeros. No hace falta ir... No nos hace falta ir al centro. Seguimos primeros. Mientras tengamos... Para farmear oro. Nos sirve. Tenemos aquí... Arbolito. Tenemos duendes que pasan. El mercader nos da mucho oro. Así que... Muy tranquilos. Estamos recibiendo una cantidad de oro. Espectacular. Vamos a disparar más rápido a estos. Vamos a farmear... Otra reina arquera. Fua, es que fijaros. Se voy a llegar a las 300 gemas. En nada. Es que un mercader... Fusionado y uno normal. No, 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 no. Tío, me tienen que quitar el primer puesto en el último... Este, tío. ¿Qué rabia de vídeo me está dando? Cuando no te sale todo como planeas, eh. Mira que os lo digo, lo planeo y todo eso, pero no hay manera, eh. No hay manera. La virgen. El primito. Nuevo evento de Tara acaba de empezar. ¿Vale? Esto, ¿qué va a ser? ¿Ya evento de Tara diario? O... Cuando... Cuando... Yo creo que es a partir de los miércoles, incluso. Chicoso. No sé. No sé. No sé, chicos. Vamos a empezar con el montapuerco. Es el que más golpea. El que te da opción a correr. También mala suerte por mi parte, eh. Porque que no me salga ninguna monedita por ahí suelta y tal para darle. Golpearle. Venga. Golpeale. Vamos a coger... Vamos a coger... Aquí. ¿Sabes? Antes o después se nos van a terminar los turbos estos. Así que... Vamos a abrir otro. Y vamos a coger a Dynamite. Mira. Cajita aquí. A ver. Estos tres esqueletillos me pueden dar cuatro monedas. No. No me dan cuatro monedas. Ni Cell, ni Greg, ni Mavis, eh. Para ir farmeando. Un poco de mala suerte en ese punto, eh. No estoy yo muy contentillo con lo que me ha tocado. Me tienen que matar. ¿A qué me ha matado, tío? Al Dynamite. Error por mi parte. Meterme ahí en la lucha cuando no tengo una... Ni una Celli... Bien farmeada. Gallina común. Gallina común por la cara. Gallina, dragón. Por razones obvias. Me van a matar a alguien. Me van a matar al... Dragoncito. Celli fusionada. Vi que tenía la Celli el cargo, el disparo, lo del circulito, que ya va a lanzar. Y dije, se lo lanzo. A ver si me deja tranquilo. Un mercader por la cara. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo tan mala suerte, tío? Acabo de coger el mercader y me lo matan. Tío, no me sale nada bien en este vídeo, eh. Cuando no te sale nada bien... Esto también hay que enseñarlo, eh. No todo va a ser bonito. ¿Por qué me tienes que matar a mí? No os digo yo que qué santa mala suerte. Vamos a coger la gallina por correr. Conseguiré alguna gemita ahí suelta. Que me dé... Voy a ir al centro, creo. 17 segundos. Uf, uf. Quinto puesto, quinto puesto. Quinto puesto. Quinto puesto. Uf, uf. Salvado ahí. El quinto puesto. Por nada, eh. No sé si era este el que me estaba persiguiendo. Es una pena que solo aparezcan los tres primeros, tío. Deberían aparecer tus gemas, el de arriba y el de abajo. Puede ser nuevo, eh. Más uno. Vete a la mierda. Ya estaba pensando yo en un mortis, tío. Estaba pensando yo en un mortis. No sé por qué le he dado aquí. 30 martillitos que no sirven para nada. Y esto nos da... Pues tres... Vamos a subir esto. Y nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. Chau, chau.